Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En el mediodía, 28 de diciembre del año 2023, mi saludo a todo el personal militar de las ocho regiones de defensa integral, de las 29 zonas de defensa integral, de las áreas de defensa integral, de todas las unidades militares del país. Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana. Mi saludo solidario, bolivariano, revolucionario, a toda la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, día de la salutación anual a nuestra querida, digna, poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y un saludo a todo nuestro pueblo. Estamos en cadena nacional de radio, televisión y por las redes sociales también. Aquí reunidos con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos compartido un conjunto de valoraciones sobre el balance de este año 2023, que ha transcurrido de manera acelerada, así, en un chasquido. Nos estábamos despidiendo del 2022 y ahora hemos vivido intensamente este año inolvidable 2023. Inolvidable, por muchas circunstancias, para nuestra patria, para nuestro pueblo, para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí se encuentran a través de la videoconferencia, reunidos de manera marcial, disciplinada, cohesionada. Todas las unidades militares, mi saludo desde aquí. Espero que estén escuchando bien. Levanten la mano si están escuchando. Correcto, mi saludo desde el corazón. Patriota, como comandante en jefe. Orgulloso me siento, profundamente, como hombre del pueblo, como hombre de a pie, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De su moral, de su disciplina, de su cohesión. Y así lo decía, lo recordaba en esa jornada histórica, única, que vivimos para reivindicar nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba. Cuando nuestra patria tuvo ejército, cuando nuestra patria tuvo poder militar, nuestra patria avanzó con brillo, cabalgando los mejores tiempos históricos que jamás, nunca tuvimos. Cuando nuestra patria se disgregó y las fuerzas disolventes de las oligarquías se apoderaron del poder político, disolvieron el ejército libertador. Y pasamos largos y oscuros años y décadas del siglo XIX. Viendo cómo el Imperio Británico avanzaba hacia el Orinoco, viendo cómo nos quitaban territorio, viendo cómo explotaban a este pueblo aquel siglo XIX. Cómo imponían empezando el siglo XX con un golpe de Estado y una puñalada en la espalda del gran general Cipriano Castro. Una dictadura para entregar nuestras riquezas petroleras y cómo convertían a Venezuela en una colonia petrolera, en una factoría petrolera todo el siglo XX. Desde el asesinato de Sucre 1830, desde la partida física de nuestro libertador Simón Bolívar 17 de diciembre de 1830, Venezuela se quedó sin poder militar, se quedó sin ejército libertador y luego nos quedamos sin Estado, sin unión, sin nada. Y al final las potencias extranjeras impusieron a sus peleles, impusieron sus intereses, impusieron sus amenazas hasta que llegó el tiempo del Renacimiento, el tiempo del Renacimiento con nuestro amado Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría, arquitecto y constructor de la nueva época venezolana, refundador de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, refundador de nuestra patria. aquí están las bases, los principios de la refundación de la patria de la mano del gigante, de nuestro gigante, forjado en las academias militares. Y qué cosa de la vida, uno tendría que pensar Venezuela que hizo la proeza de construir ejércitos contra un imperio, construirlos de la nada, partiendo de cero. Nuestro libertador Simón Bolívar, derrotado en la primera, en la segunda república, precisamente en estos días regresaba de Haití con tres naves, seis mil fusiles, un grupo de hombres a liberar Margarita y a empezar la proeza de la liberación de Oriente, de la liberación de Guayana y luego la gran proeza de Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho. De ahí venimos nosotros y precisamente que fuera de la Academia del Ejército de Venezuela que surgiera el hombre, el líder, los valores, el proyecto de Bolívar otra vez, que renaciera el espíritu original de nuestro libertador Simón Bolívar y del renacimiento de ese espíritu original, el renacimiento de la patria, la refundación. Y aquí vamos, pues, llevando de batalla en batalla el combate permanente por los valores de nuestra república, por los valores de nuestro pueblo. En este año 2023 que significó un punto muy importante de inflexión en el camino para el despliegue y el desarrollo pleno de nuestra doctrina militar bolivariana, de nuestro concepto operacional, de la unión en el combate, en el terreno de una sola fuerza armada, la fuerza armada nacional bolivariana. Ya no son las fuerzas armadas con distintas estrategias y una doctrina importada extranjera, la doctrina de la seguridad nacional del imperio norteamericano, la doctrina Monroe. No. A 200 años de la doctrina Monroe, nuestra fuerza armada, nuestras fuerzas militares le pueden decir al mundo tenemos doctrina y es la doctrina de Bolívar. Nuestra doctrina, nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestra fuerza espiritual, nuestra visión. y este año dimos un paso desde la creación del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana, desde la creación de las regiones de defensa integral, ocho regiones bien pensadas, bien trabajadas, para que la patria en cualquier circunstancia sigan en combate y no se pare el combate, pase lo que pase, pudiéramos decir en el más difícil de los escenarios, que fuera el combate militar contra una potencia extranjera o contra una fuerza mercenaria. Ocho regiones de defensa integral, óigase bien, ocho regiones de defensa integral que hay que uno perfeccional pulir en su capacidad de la acción, en su capacidad de reacción, en su capacidad de despliegue, en su integración. 29 zonas de defensa integral, incluyendo la nueva zona de defensa integral, Guayana, Ezequiva, creada este año glorioso, también de renacimiento de nuestra reclamación histórica de nuestros derechos históricos. las áreas de defensa integral. Nosotros veníamos durante estos últimos años llevando adelante ejercicios de soberanía nacional, que eran ejercicios hechos sobre la base de una hipótesis, sea en la selva, en la montaña, en las ciudades, en las costas, en las fronteras, las posibles hipótesis de invasión imperialista con aliados oligárquicos de la región. Y sobre la base de esas hipótesis movíamos un conjunto de ejercicios de entrenamiento que fueron mostrando la fortaleza, las debilidades, las oportunidades, los vericuetos, las necesidades para ir uno tomando pasos de ajuste, ¿verdad? Pasos de corrección. Y verdaderamente pudiéramos decir que el despliegue de esas operaciones fueron fortaleciendo lo que se llama el músculo militar de la nación, el músculo de defensa nacional. Es como un atleta, ¿verdad? Un atleta que va pin, 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 como Yulimar, pues. Yulimar me ha contado, bueno, ¿cuántas horas te entrenas tú? Cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la tarde, ¿eh? Y va pum y llega como los atletas. Va preparando el músculo la mente, la psicología, la capacidad de acción, la reacción y esas operaciones de ejercicio sobre base de hipótesis sirvieron para aceitar aún más la maquinaria militar de Venezuela, el poder militar de la nación. Oído, oído, insisto en el concepto de poder militar de la nación, poder militar unido, cohesionado, adoctrinado, preparado, presto y listo para la defensa de la constitución, de la integridad territorial, de la estabilidad nacional, de las instituciones públicas y en lo fundamental para la defensa de la vida, la seguridad, la felicidad, la estabilidad del pueblo de Venezuela, que es nuestro centro de vida, nuestro centro de acción, nuestro pueblo, nuestro noble, heroico y amado pueblo de Venezuela que sabe que cuenta con una fuerza armada nacional bolivariana, que sabe que tiene militares para defenderlo, para defender al pueblo, para defender la soberanía, para defender la democracia, para defender la constitución. Así que puedo decir como balance central que en el año dos mil veintitrés hemos dado el paso de transición de los ejercicios experimentales de entrenamiento directo en base a la doctrina militar hemos pasado a los ejercicios operacionales conjuntos para el logro de misiones concretas de liberación del territorio de Venezuela de consolidación de la presencia del Estado y de la cohesión del país. Hemos dado ya el paso necesario. ¿Cuál es la transición? Que ahora entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con todas sus capacidades va puliendo los nuevos mecanismos de acción táctica de acción operativa para atacar enemigos internos muchas veces financiados y proyectados desde el exterior contra objetivos del país. Hemos pasado precisamente yo quiero felicitar a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto a todo el personal militar de Venezuela desde el más antiguo hasta el más recluta al más de los nuevos felicitarlos a todos a los cadetes que me escuchan orgullosos estamos de ustedes cadetes porque ustedes ya forman parte de esta fuerza militar de Bolívar la Fuerza Militar de Venezuela como ustedes pueden ver se ejecutaron 18 operaciones estratégicas conjuntas con los máximos esfuerzos y sacrificios de nuestro personal militar entre las cuales están Autana 2023 y Roraima 2023 que permitió liberar de la minería criminal depredadora importantes parques nacionales y zonas protegidas de la naturaleza del sur de Venezuela en una operación sostenida permanente para por la vía de la presión militar y la presencia en la zona lograr de manera constitucional y pacífica la liberación completa de esas zonas que ahora hay que mantener que ahora hay que mantener la zona del sur del país muy importante que prácticamente estaba ocupada por una minería ilegal que no le importa nada que destruye ríos que destruye fuentes acuíferas que destruye todo lo destruye todo igualmente llevamos adelante las operaciones militares conjuntas relámpago del catatumbo 2023 contra el narcotráfico que viene de Colombia mano de hierro 2023 contra el contrabando para la defensa de la economía nacional de tu estabilidad económica compatriota que me ves y me escuchas gran cacique huaycaipuro 2023 exitosa operación para liberar todas las cárceles y sacarla de las manos de las mafias operación gran cacique huaycaipuro 2023 que también es un punto de inflexión en la seguridad interna del país en la estabilidad interna en tu seguridad compatriota que vives en el pueblo que vives en las ciudades y que continúa la gran cacique huaycaipuro 2023 sobre todo el sistema carcelario del país la operación petróleo soberano 2023 para apoyar los esfuerzos de recuperación de PDVSA la operación Calla Urima 2023 Manaure 2023 Sarasa 2023 contra todos los grupos estructurados de delincuencia organizada contra todos los grupos generadores de violencia son los dos conceptos fundamentales que ustedes manejan señores oficiales soldados grupos estructurados delincuencia organizada la JEDO y los grupos armados generadores de violencia las GAP grupos que actúan de manera sigilosa y subrepticia al margen de la ley en la periferia de los poblados cortando acceso a rutas para su evasión y escape hemos ido desarticulando sus estructuras organizacionales y persiguiéndolos con la ley en la mano destruyendo sus sistemas logísticos y erradicando actividades delictivas vinculadas al narcotráfico contrabando extorsión secuestro abigueato trata de blanca ecocidio minería ilegal sicariato cobro de vacunas tráfico de armas municiones y explosivos etcétera etcétera y garantizando el pleno ejercicio de la soberanía nacional y la recuperación de territorio para la paz para la seguridad a lo largo y ancho de nuestro país igualmente la operación impecable república dos mil veintitrés para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a decidir sobre el futuro de nuestra Guayana Esequiba así que ha sido un año totalmente de trabajo de éxito de avance como debe ser en el ejercicio pleno de sus funciones constitucionales las funciones constitucionales establecidas y desarrolladas además siempre hay que tenerlo presente compañero general en jefe ministro Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa vicepresidente de soberanía nacional en el gobierno general Hernández Lárez comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana comandantes del ejército armada aviación guardia nacional milicia nacional comandante del estado mayor del CEO comandantes presentes en esta salutación de fin de año siempre hay que tener presente siempre la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana que ha desarrollado desde el punto de vista de la constitución y la legalidad interna todas las funciones de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y que es la estructura fundamental de los principios los valores y de la doctrina militar venezolana la doctrina escúchese bien la doctrina militar venezolana nuestra hecha por nosotros para nosotros con todo el pensamiento y el legado histórico de 500 años de resistencia y de lucha doctrina militar venezolana hecha desde los genes de Venezuela que expresa la genética pura de la batalla que han dado desde el gran cacique desde el negro andresote desde jose leonardo chirino desde el negro primero desde bolívar desde urdoneta desde el gran mariscal de yacucho desde francisco de miranda desde luisa cáceres arismendi ana maría campo desde nuestro gran esequiel zamora hasta los días de nuestro gran comandante fundador hugo rafael chávez fría ahí está la doctrina de la experiencia el pensamiento los valores la idiosincrasia nuestra esta doctrina no es impuesta por nadie ¿oyó? esta doctrina habla con lenguaje de pueblo es la doctrina de nuestra fuerza militar en Bolívar siempre que tener eso mira aquí presente aquí al ladito de cada uno de nosotros así que año 2023 año de la transición exitosa al nuevo modelo de ejercicio militar en el terreno en el combate y en la garantía del éxito de la misión de tener una Venezuela más integrada más segura más nuestra más soberana éxito total felicito a todo el personal militar de Venezuela también hemos estado pendientes en las reuniones subsecuentes de las alertas siempre nos toca porque tenemos un mapa muy clara la fuerza militar tiene que tener el mapa de las amenazas de las alertas y tener un paso dos pasos dos pasos tres pasos diez pasos más adelante del movimiento del enemigo del movimiento de los enemigos de Venezuela qué objetivos buscan los enemigos en Venezuela qué objetivos buscan cómo los buscan cómo se mueven pudiéramos decir que es el ABC de toda fuerza militar del mundo cuáles son sus enemigos cuáles son los enemigos de nuestra patria y cómo se mueven sobre ese tema hemos hablado a lo largo de todas las jornadas de trabajo este año a lo largo de las jornadas de varios años y hemos ido reforzando la capacidad de inteligencia y contra inteligencia nacional internacional local territorial regional la capacidad para leer a tiempo olfatear los movimientos del enemigo externo y de los enemigos de la patria interno y estar alerta permanente así como tenemos ejercicios conjuntos para enfrentar a los grupos estructurados de violencia organizada así como tenemos planes permanentes para enfrentar a los grupos armados generadores de violencia y así como hemos tenido planes contra los Tancol y los derrotamos a veces costó esfuerzo pero los derrotamos a los Tancol en territorio venezolano así hay que tener todos los ojos todos los oídos toda la mente y todo el cerebro pendientes de las alertas el enemigo busca golpear la cohesión la moral y la unión de la fuerza armada nacional bolivariana alerta buscan con la traición apuñalear lo más hermoso que se tiene que es la moral la espiritualidad la disciplina y la unión y la cohesión alerta guerra avisada nos da la victoria nos da la victoria alerta mucho billete y digo más digo más y después lo explicaré en enero nos vemos y después lo explicaré con datos y detalles cuando ya ustedes regresen los que salen hoy de su merecido descanso familiar nos vemos con tranquilidad y les explico detalles de cómo ha funcionado la inteligencia la contrainteligencia internacional nacional y cómo nos ha dado la victoria ir dos tres pasos adelante nos ha dado la victoria de la paz la estabilidad la tranquilidad ustedes algunos saben algunos detalles pero el enemigo imperialista no descansa la base secreta de la CIA en Colombia la base secreta de la DEA en Colombia junto al narcotráfico colombiano aliado de un grupo de desertores traidores ha pretendido y pretende traer violencia al país atentados terroristas ataques a unidades militares y tratar de llenar de violencia el año 2024 guerra avisada nos da la victoria por eso tenemos que tener muy claro las amenazas visibles las EDO los GAP y las amenazas invisibles también y estar alerta para garantizar a todo evento en cualquier circunstancia garantizar la victoria de la unión absoluta cívico militar policial y de la paz la seguridad y la estabilidad de Venezuela después nos vemos y seguimos conversando este tema con más detalles para seguir andando los caminos y enfrentando conspiraciones emboscadas perversidades porque el imperio norteamericano no descansa y sigue manteniendo sus bases de la CIA de la DEA con el narcotráfico y desertores traidores al uniforme militar glorioso de Venezuela para tratar de hacer daño financiados desde Miami así que alerta en tercer lugar siempre hay que pensar compañeros militares las perspectivas del año que viene año 2024 tiene que ser un año de fortalecimiento nacional tiene que ser un año de avance y mejoría en todos los aspectos y yo planteaba en esa perspectiva algo fundamental tiene que ser un año de despliegue permanente de la fuerza armada nacional bolivariana la fuerza la carrera militar es la carrera del sacrificio por la patria el militar se forma y se forja para servir a su patria y jura ante la bandera ante Dios ante la constitución dar su vida si fuese necesario por defender a Venezuela por defender su patria pudiéramos decir lo comentábamos aquí que es la carrera del reto vital del reto de vida la vida de la patria la vida de cada uno de nosotros es la carrera del sacrificio de la lucha del entregarlo bastante bastante pero bastante nos dio el ejemplo nuestro comandante supremo gochave que le dio a nuestra Venezuela lo único que tenía que era su salud su tranquilidad y su vida y se consagró por entero al servicio de la historia y del pueblo de Venezuela bastante aprendimos de él fuimos sus alumnos cuántas correcciones nos hizo a nuestra conducta cuánto nos exigió pero sus exigencias eran en base a la autoexigencia moral personal no exigía nada que no podía dar un principio un principio básico del liderazgo correcto que hay que aprender es lo básico que se enseña a los cadetes en las escuelas general osorio rector de la universidad nacional militar de Venezuela la universidad militar bolivariana principio dar autoexigirse para exigir dar el ejemplo el liderazgo moral el liderazgo del ejemplo y la carrera militar es la carrera que exige una conducta de cadete del primer día hasta el último día cuando ustedes entonces pasan a su situación digna de reserva activa yo sé que la situación de reserva activa no debe ser fácil después de estos años tan bonita de fragua de combate pasará a la reserva activa tiene que ser compleja la situación por eso hay que estar pendientes permanentemente de todo el personal que pasa a la reserva activa que se mantenga muy vinculado a la fuerza armada nacional bolivariana muy atendido y siempre en todo lo medido de lo posible darle tareas misiones trabajo a la reserva activa que son gente que dieron durante 30 años algunos durante 33 años inclusive más de 33 años dieron su vida como oficiales de la patria mi reconocimiento desde aquí a toda la reserva activa a lo largo y ancho del país y al ejemplo que dieron y al poder de su moral entonces el año 2024 tiene que ser el año para seguir perfeccionando mejorando las redes y las SODI y las HADI las operaciones conjuntas militares y lograr un punto como le he ordenado al Estado Mayor Superior de equilibrio superior entre el cumplimiento de la misión y el bienestar militar el bienestar del soldado el bienestar del hombre de la mujer de armas el bienestar de la familia militar un punto de equilibrio que vayamos subiendo en base a la recuperación económica de los ingresos siempre se puede parir ese concepto yo se los he contado lo aprendí del comandante Hugo Chávez concepto de parir me lo enseñó en agosto 95 en unos eventos que teníamos en Barina y yo era responsable de los eventos y él me llamó y me dijo Nicolás viene acá 1995 qué pasa con esto qué pasa con aquello dónde están los afiches dónde están los volantes dónde está la gente dónde está el sonido dónde está la convocatoria y yo le dije no me llamó no sé quién de Caracas y me dijo que no habían conseguido los recursos me dijo bueno imagínense ustedes la reacción que él tuvo me dijo bueno a mí me enseñaron en filas militares que la misión se cumple y usted encargado de la misión usted pare los recursos y pare las soluciones se me va a parir me dijo y a mí me llegó eso a la mente creo que empezaba una escuela y esa escuela ha sido muy útil siempre podemos parir más siempre podemos parir mejorías para nuestro pueblo si no hubiéramos resistido estos años de asedio de acoso de bloqueo de persecución donde nos robaron las cuentas bancarias los activos en el exterior donde nos redujeron el 99% de los ingresos y ahí vamos paso a paso en una recuperación sostenida a pulso que debe elevarse este año 2023 hemos dado paso en el crecimiento económico en la diversificación en la mejoría de la economía todavía falta mucho trecho falta claro que falta pero sabemos hacerlo tenemos como hacerlo y en esa medida ir avanzando en un equilibrio superior entre dos factores claves el cumplimiento de la misión el sacrificio y el bienestar del personal militar y de la familia militar tenemos que elevar y dar buenas noticias a corto mediano y largo plazo esa es la meta que me propongo 2024 meta central elevar los equilibrios y los llamo a que hagamos un parto colectivo también del liderazgo colectivo de todos y de todas así como hemos hecho en el 2023 y se lo tengo que agradecer desde el corazón a nombre de los niños y niñas de Venezuela a nombre de la juventud de Venezuela a nombre de los maestros de las maestras de las madres cocineras del movimiento bolivariano de familia a nombre de todo el personal educativo y de salud de Venezuela tengo que agradecerle a los militares de nuestra patria por haber llevado a una misión totalmente exitosa las bricomiles las brigadas comunitarias militares de educación y de salud para recuperar miles de escuelas miles de liceos cientos de puestos de salud hay que ver hay que ver el impacto que tiene para la recuperación del bienestar el cuarto consenso la recuperación progresiva del estado de bienestar social perdido por el bloqueo económico y la guerra imperialista hay que ver lo que es eso lo que ustedes le han dado a la patria y se lo han dado porque ustedes tenían a manos llenas dólares en las manos para recuperar escuelas no se lo han dado porque parieron soluciones en escuelas en liceos y se fueron ustedes mismos a recuperar las aulas de clase de los niños de las niñas que alegría siento yo una emoción superior claro eso no lo recogen las redes sociales eso no es noticia pues que vayan los soldados de Venezuela las soldadas de Venezuela y le recuperen el liceo la escuela las aulas de clase las canchas deportivas a los niños y niñas eso no eso no corre por las redes sociales solamente corre lo negativo solamente corre lo que trata de desmoralizar de desunir de desfigurar quizás sería en este tercer punto que estoy planteando un elemento clave que la fuerza armada tiene que poner en el radar que es ganar ganar la batalla comunicacional con la verdad militar de Venezuela ganar la guerra psicológica que nos hacen ganarla y ganar la batalla por la verdad de la gran obra que cumplen las fuerzas militares de Venezuela para la estabilidad interna para el bienestar social del pueblo para la paz del país para abrazar y proteger al pueblo como lo abrazan y lo protegen es una fuerza militar de verdad nacionalista patriótica venezolanista y pudiera decirlo respetando la creencia religiosa de cada quien desde mi fe cristiano como cristiano que soy de Cristo respetando a los católicos a los evangélicos y a los que profesen otras creencias y otras religiones podemos decir que además de bolivariana de nacionalista de patriótica de heroica nuestra fuerza armada también es cristiana en su capacidad de proteger y amar al pueblo en su capacidad de solidaridad en su capacidad de dar y dar y dar lo que tienen y lo que no tienen a nuestro pueblo en el territorio así que en el año 2024 tenemos que ir sobre nuevas perspectivas sobre fortalecimiento militar fortalecimiento social y buscar nuevos equilibrios de avance cada vez en una escala superior cada vez con mayor profesionalismo mayor carácter científico en cuarto lugar quisiera explicar una situación que ha sido abordada con criterio de estado con criterio diplomático y con esfuerzos políticos en días anteriores precisamente lo tengo aquí en mi mano el día 24 de diciembre 24 de diciembre ustedes que saben bastante de guerra psicológica porque la estudian permanentemente saben que es una noticia para perturbar la felicidad la tranquilidad de la familia venezolana que estaba el 24 de diciembre como estuvo compartiendo los regalos con los niños con las niñas más de 13 millones de juguetes y regalos le mandamos a los niños y niñas de venezuela a todo el personal militar a su familia a la tropa como un gesto de alivio de amor gesto cristiano el niño Jesús algunos lo llaman santa otros lo llaman san nicolás pero al final es el día del nacimiento del redentor que lo celebran todas las civilizaciones hay que ver lo que es celebrar el día del nacimiento del gran Jesús el niño Jesús que terminó siendo el gran Jesucristo redentor que vino a marcar los tiempos y la nueva época que está en pleno desarrollo y el 24 de diciembre aquí lo tengo en la mano el Reino Unido anuncia ante la BBC de Londres la BBC de Londres ustedes saben es la emisora oficial del gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña el antiguo y poderoso imperio británico hoy caído a menos decadente desaparecido imperio británico anuncian Reino Unido enviará un barco de guerra a Guyana en el marco de su disputa con Venezuela por el exequivo y el contenido de la información y del anuncio es prácticamente una amenaza militar de Londres contra nuestro país desde ese momento nos activamos 24 en la noche 25 amaneciendo 26 para activar todos los mecanismos que se convinieron en la reunión del 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas todos los mecanismos donde se rechazó la presencia de fuerzas militares extrarregionales o de potencias en el Caribe y se llegó a un acuerdo de avanzar por la vía del diálogo en la regularización del reclamo histórico de Venezuela por su Guayana Esequiba bueno fue una reunión exitosa como todos ustedes saben fue uno de los milagros de fin de año ahí triunfó la diplomacia bolivariana de paz de Venezuela esto es una ruptura de los acuerdos de Arguil llamados así acuerdos de Arguil porque es el nombre del pueblo donde queda el aeropuerto donde fue la reunión se llaman acuerdos de Arguil por el diálogo y la paz es la ruptura del espíritu de diálogo diplomacia y paz de los acuerdos de Arguil y así lo anuncio desde Venezuela y es la amenaza del Reino Unido contra un pueblo noble pacífico pero guerrero el pueblo de Venezuela buscamos conversamos con los cancilleres con los primeros ministros por aquí por allá todos le exigieron a Guyana que parara la llegada de ese barco amenazante y Guyana ha ratificado en privado que va a recibir al barco amenazante del decadente ex imperio británico nosotros fuimos muy claros Venezuela ha respetado los acuerdos de Arguil pero Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza venga de donde venga venga de donde venga y yo le digo a la fuerza militar venezolana le digo a nuestro pueblo estamos respondiendo en la medida proporcional de la amenaza que están haciendo así que el día de hoy hemos sacado un comunicado de repudio de rechazo donde Venezuela se reserva todas las acciones constitucionales en el marco del derecho internacional para defender nuestra integridad territorial nuestras aguas nuestro atlántico y nuestra soberanía nacional por eso he ordenado la activación de una acción conjunta de toda la fuerza armada nacional militar bolivariana sobre el caribe oriental de Venezuela sobre la fachada atlántica una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país acción conjunta que he denominado acción conjunta militar general Domingo Sifonte héroe de la Guayana Esequiba general leyenda al que le rendiremos homenaje en el mes de enero muy pronto trayendo sus restos a que descanse definitivamente en el panteón de los héroes de Venezuela el panteón nacional así que estamos activos Venezuela tiene derecho a defenderse Venezuela tiene derecho a la tranquilidad a la paz no aceptamos provocaciones no aceptamos amenazas de nada ni de nadie y Venezuela con mucha firmeza patriotismo y amor responde la amenaza y la provocación así que voy a darle un pase precisamente allá en el golfo de Paria donde está el epicentro ya del movimiento militar venezolano en el golfo de Paria en toda la zona marítima y atlántica del delta de Lorinoco allá se encuentra precisamente el almirante Neil Jesús Villamizar Sánchez comandante de la armada bolivariana acompañado del almirante Suleimán Gutiérrez comandante de la región estratégica de defensa integral marítima insular del vicealmirante Wilman Ricardo Moreno Vanegas comandante de la zona operativa de la armada bolivariana del general de brigada Juan Francisco Rodríguez comandante de la brigada de defensa oriental ellos se encuentran precisamente a bordo del patrullero militar Alfa Bravo Guayquerí conduciendo las operaciones defensivas en respuesta a la amenaza militar del Reino Unido contra Venezuela adelante almirante Villamizar Chávez vive la patria sigue leales siempre mi comandante en jefe buenas tardes le informo que nos encontramos en el Golfo de Paria en el Estado Sucre a bordo del patrullero oceánico de vigilancia Guayquerí Papa Oscar 11 me acompañan el comandante de la red marítima insular el comandante de la SODI marítima atlántica el comandante de la SODI Sucre y el comandante de la brigada de defensa aeroespacial integral presentes 5.682 combatientes bolivarianos revolucionarios socialistas antiimperialistas y profundamente chavistas equipados y adiestrados entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria para la defensa de la patria para este ejercicio estaremos empleando los siguientes medios mi comandante en jefe tres patrulleros oceánicos de la clase Guayquerí dos transportes logísticos clase capana tres buques multipropósito de la clase los frailes tres patrulleros guardacosta siete lanchas misilísticas STM 16 cinco aeronaves a la rotatoria seis aviones caza K8W cinco aviones caza F16 doce aviones caza Sukhoi 30 MK2 ocho vehículos anfibios de la infantería de marina bolivariana una hurra de fuerzas especiales una hurra paracaidista una hurra de la milicia bolivariana y una hurra de defensa antiaérea este ejercicio se llevará a cabo en el territorio de la zona operativa de defensa integral marítima insular atlántica en el golfo de paria y en el delta de lorinoco solicito su autorización para conducir y dar inicio al ejercicio militar de acción conjunta general domingo antonio cifontes 2023 en el marco de la salutación presidencial de fin de año a la fuerza armada nacional bolivariana adelante mi comandante en jefe muy bien autorizado a iniciar de manera inmediata el despliegue del ejercicio conjunto defensivo para defender la paz la integridad de venezuela y para responder la amenaza inaceptable del reino unido contra nuestra patria fuerza armada nacional bolivariana al despliegue inmediato al combate vamos adelante entendido mi comandante en jefe mi comandante en jefe procedo a ordenar rol de combate oficial de operaciones de la fuerza de tareas y fontes toque rol de combate alerta roja de superficie la unidad pasa a condición de alistamento uno rol de combate 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 fuerza de tarea conjuntas y fontes proceder al despliegue de los medios aéreos proceder a despegar los aviones Sukhoi 30 MK2 aviones F16 y aviones K8 a fin de dar cumplimiento a las tareas específicas en el marco de este ejercicio de acción conjunta formación león Sukhoi 30 realice reconocimiento aire superficie cartográfico y electrónico formación dragón de aeronaves F16 Efectúen Efectúen reconocimiento aire superficie en las áreas de ejercicio establecidas formación 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 grifo K8 ejecute cobertura aérea a los medios navales de superficie recibido de comandante de violencia de la fuerza tarea conjunta inicie el despliegue de los medios de defensa aeroespacial integral fuerza de tarea aeroespacial active elementos de exploración vigilancia y control Recibida, mi comandante, activando elementos de exploración, vigilancia y control Establezca las zonas de defensa antiaérea correspondientes Recibida, mi comandante, estableciendo zona de defensa antiaérea Ejecute emplazamiento de las baterías antiaéreas ZU-23, BUC e IGLAS Reportar cuando listas, las emboscadas simples e integrales Recibido, mi comandante, emplazando baterías antiaéreas Emboscadas simples e integrales listas Procedan con emboscadas simples e integrales Recibido, mi comandante, procediendo con emboscadas simples e integrales Fuerza de tarea conjunta, procederá el despliegue de medios navales y aeronavales Grupo de tarea de superficie Patrulleros oceánicos, patrulleros guardacostas, transportes anfibios Procedan a efectuar control de área, patrullaje y vigilancia Conjuntamente con helicópteros aeronavales Recibido, mi comandante, procediendo a efectuar control de área Patrullaje y vigilancia conjuntamente con helicópteros aeronavales Lanchas misilísticas Procedan a preparar acción de interdicción marítima Contra incursión hostil Recibido, mi comandante Procediendo a preparar acción de interdicción marítima Contra incursión hostil A continuación Grupo de desembarco anfibio Procedan con la incursión de vehículos VN1 y VN16 Para efectuar la proyección Del poder naval a tierra Y reconocimiento de costas Recibido, mi comandante Procediendo con el desembarco anfibio Mi comandante en jefe Le informo Que ha sido ejecutada De manera exitosa y efectiva La primera fase del ejercicio militar de acción conjunta General Domingo Antonio Sifontes En defensa de nuestra patria En defensa de nuestra patria Y de todo el territorio nacional Obedeciendo el mandato De nuestro pueblo Para la libertad y la paz De nuestra Venezuela toda Integrar es vencer Mi comandante en jefe Solicito su autorización Para dar por finalizada Esta primera fase Y continuar Con las fases subsiguientes De este ejercicio de acción conjunta De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana En la fachada atlántica Dando al pueblo venezolano La garantía de la integridad territorial La soberanía Y la independencia nacional Para demostrar sus capacidades Para neutralizar Cualquier amenaza En contra de nuestra amada patria Chávez vive La patria sigue Independencia o nada Leales siempre Traidores nunca El sol de Venezuela Nace en el exequivo Nace en el exequivo Que viva la patria Que viva Hasta la victoria siempre Venceremos Adelante Mi comandante en jefe Venceremos Siempre venceremos Creemos en la diplomacia En el diálogo En la paz Pero nadie Debe amenazar a Venezuela Nadie se debe meter con Venezuela Somos hombres de paz Somos pueblo de paz Pero somos unos guerreros Y esta amenaza Es inaceptable Para cualquier país soberano De América del Sur De América Latina Del Caribe Inaceptable La amenaza Del decadente Putrefacto Ex imperio Del Reino Unido No la aceptamos Y hemos dado Un paso En su primera fase Nuestra fuerza armada Nacional Bolivariana En esta fiesta navideña La familia militar Unida Nosotros no nos metemos Con nadie Pero nadie nos va a venir A malandrear Si es que se puede decir En buen caraqueño Nadie va a venir A malandrear a Venezuela Ni un Reino Unido Putrefacto Ni nadie Va a venir A malandrear A un pueblo sagrado Heroico Bendito Menos después De haber dado este paso El 14 de diciembre Donde la Celat América Latina Y el Caribe El Caricón Todo el Caribe En conjunto Buscamos el camino Nuestro Latinoamericano Caribeño Para canalizar Lo que es el reclamo De los derechos históricos De Venezuela Precisamente Del Reino Unido Responsable Del colonialismo Del despojo De los crímenes En los siglos 18, 19, 20 El mismo Reino Unido Que pretendió Tomarse el orinoco Esta acción conjunta Lleva el nombre De un gran general Que debe ser ejemplo Hasta para el último De los soldados Y la última De las soldadas De nuestra patria El general Domingo Sifonte Den las órdenes General Padrino General Hernández Lare Comandante de componente General Osorio En la universidad militar Den las órdenes Para el estudio El debate Y el conocimiento De la vida Del general Domingo Antonio Sifonte Vencedor Del Cuyuní Que expulsó Él solo Con su tropa Expulsó A las tropas británicas En 1825 Los hizo morder El polvo De la derrota Porque no subestimaban Y pensaban Pasar De largo Al orinoco Y ahí estuvo Sifonte Y le dijo Alto ahí Imperio Británico Y a plomo Lo sacó de ahí Somos un pueblo Heroico Somos el pueblo De los libertadores Que nadie Se equivoque Con nosotros Nadie Queremos la paz Queremos el diálogo Queremos el respeto Del derecho internacional Pero los primeros Que tienen que respetar Es a los venezolanos Y a las venezolanas Y en unión perfecta Cívico-militar Haremos respetar A Venezuela La haremos respetar Felicitaciones Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ahora más tarde Salen de permiso Salgan Vayan En familia militar A disfrutar Sus merecidas vacaciones Todo el personal Hoy regresó Parte del personal El primer turno De haber Disfrutado Con su familia Estos días Del nacimiento Del niño Jesús ¿Verdad? Y ahora sale El segundo permiso Bueno Nos vemos en enero Vayan En paz En tranquilidad En unión familiar Le pido a Dios Bendiciones especiales Para garantizar La felicidad Y la unión De la familia Venezolana Pero en especial De la familia Militar Venezolana Vayan Vuelven Y aquí nosotros Estaremos Yo estaré En mis puestos De mando Siempre Abrazando A los seres Queridos Para darnos El feliz año Pero luchando Por nuestra patria Siempre despierto Siempre alerta Para defender El derecho Soberano A la felicidad A la tranquilidad A la seguridad Y al destino De Venezuela Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2023 Misión Cumplida 2024 La batalla Por Venezuela Continúa Nos esperan Grandes victorias Que Dios los bendiga a todos Chávez vive Independencia Y patria Socialista Independencia O nada Leales siempre El sol De Venezuela Nace Hasta la victoria Siempre Patria amada Gracias Muchas gracias Hasta pronto Muchas gracias Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria Hasta la victoria ¡Gracias! Haciendo Patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!